próximo tema tenemos que hablar de venom 2 porque venom 2 porque es un grito es un grito tenemos que hablar del personaje de shriek y antes de pasar a eso el tema del personaje quiero hablar del director de la primera película de venom el señor ruben flasher que estuvo promocionando zombie land double tap un par de cosas a la pasada nada más dijo que lo que está pasando por el lado de esta película y el universo de superhéroes de sony es que se está construyendo todo hacia una eventual aparición de los dos personajes juntos hablando de venom y hablando de spiderman porque una especie de crossover spiderman venom ahora que se está un poco recomponiendo tal vez no sea la mejor palabra pero esclareciendo un poco cuál es la situación con el señor peter parker tom holland dentro de este universo de sony no es noticia digo no es noticia para nada cuando yo hice las entrevistas por la película venom todo el mundo me decía cruzamos los dedos para que se junten los personajes lo antes posible con el anuncio de que marvel va a estar utilizando al personaje en la tercera entrega y después en una película de marvel que no va a ser spiderman hay que asumir que después de eso va a estar 100% en las manos de sony y hay que asumir que sony va a querer aprovecharlo y estar uniendo estos personajes como ya lo quería hacer antes ninguna noticia por ese lado le preguntaron que hubiese cambiado de venom y la respuesta fue la siguiente dice lo que hubiese cambiado hubiese sido la reacción de los críticos dice realmente me disgustó que a la gente no le gustara o que a esa gente no le gustara porque es una película liviana y no estoy seguro de si hubo algo en contra de sony o simplemente la gente adora marvel pero hablando de marvel estudios pero me sorprendió mucho que los críticos se ensañaran porque el público realmente disfrutó la película y muchas personas que lo vieron apreciaron que era una película de superhéroes divertida así que estaba un poco sorprendido no sé qué esperaban ruben fletcher yo no voy a hablar por por todos los críticos simplemente hablar por mí mismo primero si te preguntan qué cambiarías a mí se me preguntan esto qué cambiarías de lo que hiciste no sé en tu carrera o lo que hiciste ayer yo tengo una lista larguísima de cosas que cambiaría siempre estoy pensando en que pude haber hecho algo mejor siempre estoy pensando no pero ahí me parece que acá esto o me equivoqué o lo pude haber hecho mejor quedó bien pero siempre estoy pensando de que algo que yo hice no está del todo bien y creo que esa es un poco la actitud más saludable que hay que tener no desde todo punto de vista y el punto de vista profesional también que le pregunten que hubiese cambiado de venom y el tipo diga absolutamente nada yo no tengo absolutamente nada que cambiar lo que tiene que cambiar son la gente que no le gustó lo que yo hice ok evidentemente tenía la herida bastante abierta todavía con la respuesta que tuvo venom en en las críticas segundo no hace falta llevar más leña al fuego con estas teorías de conspiración en que los críticos son lo peor que hay están todos comprados por marvel y esto una cuestión personal esto no le gustó si vas a leer las críticas te das cuenta porque se ensañaron si alguna otra vez se le fue la mano yo nunca dije que la película fue un desastre yo nunca la puse la en la lista de peores películas del año yo lo único que dije fue si tengo que elegir entre un pulgar para arriba para abajo un pulgar para abajo a venom porque porque me parece que en los niveles que estamos de del género de superhéroes me da la impresión que está apuntando más está dando un paso más para atrás que para adelante siempre rescate cosas positivas el personaje de venom en general bastante divertido tom hardy evidentemente hace a la película pero es una película muy 90 si no en el mejor sentido muy 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 poco ghost rider no se sienten todas las huellas digitales de aviarad por ese lado este aviarad que sí tuvo éxitos pero cuando él ha metido mano y las películas de fox y todo no han salido bien las cosas entonces me fui con esa sensación del cine como yo dije es palomera es pocho clara pero no me parece que sea una buena película de superhéroes placer culpable perfecto la viste te divirtió pasaste el rato te entretuvo no hay ningún problema creo que podemos hacer algo mejor así que eso era un poco mi respuesta del señor ruben fletcher que parece que se siente que hizo una obra de arte once upon a time en san francisco una cosa por el estilo ok tenemos que hablar de la noticia que tiene que ver con este personaje de shriek que como ustedes saben en los cómics es un poco interés amoroso pareja tiene una relación hay un poco no sé no sé si del todo saludable con con carnage y va a estar siendo parte de esta película hace un ratito nada más se anunció que la actriz naomi harris estaba en conversaciones para estar llevando la vida este personaje me parece un gran talento naomi harris en todas las películas que la hemos visto grandes pequeñas en moonlight me parece que hizo un trabajo genial fantástico así que por la parte física la parte actoral me parece excelente después realmente no soy un experto en este personaje más allá que puede manipular las ondas sonoras es un poco su arma su superpoder es una mutante y todo eso no tengo mucho más para decir me parece que está bien ella para para este rol y evidentemente como ya sabíamos antes ya se ha confirmado el director andy circus que también es británico no debe ser coincidencia michelle williams woody harrelson tom hardy van a estar volviendo se especula con que la película posiblemente salió dentro de un año octubre del 2020 misma fecha más o menos que tuvo la película anterior y realmente no no mucho más que eso a priori por lo que sé y del tema del personaje me parece que está bien acá un poco el tema y como yo siempre he dicho soy muy optimista con la secuela de beno yo siento que está tienen todo para primero capitalizar el éxito de beno que fue vista que recaudó más del doble de yazam que cuando la gente habla de justicia y todo esto me da que injusticia el que ok el doble de yazam recaudó beno para mí yazam es una mucho mejor película que beno tiene todo para estar respaldándose con ese gran éxito para mejorar para crecer hay mucho para mejorar hay mucho para mejorar la venta de secuela tienen toda la materia prima aprovechen un poquito más a estos actores yo creo que con tom hardy se puede hacer algo mucho mejor de lo que se hizo yo creo que con michelle williams totalmente desperdiciada digo te cae bien michelle williams por la entrega que tiene pero vamos a hacer una buena peluca michelle williams y la vamos a tener corriendo como una colegiala por ahí por dos horas no este así que todo para mejorar siguen sumando talento ojalá que se termine concretando en una mejor película de superhéroes que lo que queremos todos al final del día próximo tema tarantino